We live, we love, we love Buenos días gente, bienvenimos de nuevo a Pesca Ahora ponernos en el rito de aquí del Caribe En compañía de mi amigo Brías Ahí está haciéndose ya sus primeros lances el hombre Vamos a ver como nos va gente hoy en este día de Pesca Vamos a darle a ver como nos va Bueno amigos, estamos enganchados con la primera animalita Buena palometa, una palometona tuba Ahí está, bien pulsiada porque están duras Le hemos dado duro y ya salió la primera Palometona tuba Vamos a echarla Buena palometa Ahí está gente Con un Marine Sport Con un Ina Ahí está la palometa Está bonita la animal Vamos a echarla Vamos a seguirle dando a ver que más sale Estamos amigos enganchados Con un robalito Con un popercito Vamos a ver si lo logramos sacar Con un robalito Más callos Con un robalito Vamos a echar la palometa Vamos a echarlo Como un robalito el primer animal esto es igual esto está el bichito para lo corta aquí tenemos uno está primero un robalito con el pop es vamos a seguir dándole a ver qué más sale aquí estamos gente venimos para el rancho de roberto lobo estamos ahorita hospedados vamos a dormir aquí este ya aquí se nos unió don guillermo está sacando la dombricita para ir acá en las jardines para ir a pujarla ahorita en la noche bueno esta gente ya les cocine lo que fue el arrocito una rosita y con atún les hice cafecito le estoy haciendo unos bananitos ahí para comer ahorita con el arrocito y con unos pescaditos que agarramos la palometica tuba que pegamos y el robalito ahorita que se cocinen los malonitos entonces sigue el robalito y la palometa que la vamos a cocinar aquí está nuestro compañero curias ya tiene el hombre el niño listo dice que el hombre se va a hospedar ese es el dormitorio el hombre bueno ya está don guillermo bueno se nos juega un guillermo andaba sacando una sardina bueno gente e e aquí estamos amigos segundo día de pesca está Urias guillermito hola buenos días buenos días compañero bueno gente vamos a pulsar la olla a ver como nos va ayer pegamos fue una palometica tuba y un robalito hoy voy a trabajar con estos compañeros una chicharrita hoy dirías va a estar retirando esta chicharra a ver tal vez enganche una machaqueta por ahí bueno gente vamos a ver que sale hoy ahí estamos gente ya Urias pegó un guapoteco bien bonito vamos a ver este es un picabú un balín ahí está el guapoteco está mal pegado ahí y él brinca ahí con una sardinita Urias la pegó con una sardinita ahí ahí tiene la sardina estamos pulsándola aquí en una posita con sardina hace rato antes dije que estaba pegado claro está bueno vamos a darle a gente a ver que sale más que tal se molina entonces todo el lugar si anda solito ahí estamos enganchados de nuevo con su robalito ahí está el animalito ahí está el animalito vamos a echarlo al luchero vamos a echarlo al luchero está el animalito gente ahí está tenemos otro robalito más gente ¿sí? ya no me pega ya no me pega vamos a ver ya lo vamos a sacar gente para que lo vean vienes que buen punto ese ha sido para robarlo Aquí está gente el animalito que acabamos de pegar Con este señalito salió Un regalito de Don Guillermo Bueno Guillermo, muchas gracias Bueno amigos, estamos enganchados de nuevo con un animalito Vamos a ver qué es Una palometona tuba es Ahí viene la bichita Está bien bonita la animalita Con el mismo señalito con el que enganchamos el robaleto Ahí está la tuba Mira la gente qué bonitos colores tiene esta animalita Está hermosa hermosa la bichita Bueno, va para afuera de nuevo Ahí está la bichita Toda se la comió Está bonita la bichita Es de ver el salón cuando es el salón diferente Sí, sí Qué lindos colores tiene esta bichita Qué lindos colores Hermosa la animalita No hay que colores malinos ¿Tiene Guillermo? Sí Bueno, seguimos gente Bueno, seguimos gente No hay que colores No hay que colores No hay que colores No hay que colores ¡Suscríbete!